Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales, allí ustedes nos pueden ubicar y rápidamente estar al tanto de toda la información que nosotros compartimos día a día sobre Venezuela. Señores, ¿ustedes recuerdan aquel satélite que en el año 2006, 2010, por ahí, Hugo Chávez lanzó al espacio? El satélite, el magno satélite Simón Bolívar que iba a mejorar las telecomunicaciones, las comunicaciones en Venezuela y tantas cosas. Bueno, señores, les tengo una noticia. El satélite Simón Bolívar está fuera de órbita, fuera de servicio y cae. ¿Qué les parece? Así lo reportan algunos portales web informativos del mundo. Pero ¿saben qué es lo curioso de todo esto? Que eso no lo reportó el gobierno de Maduro. El satélite Simón Bolívar de Venezuela presentó una serie de fallas y se encuentra ahora mismo inoperativo. Esto es información oficial, pero no fue dada por el por el gabinete de Nicolás Maduro. El satélite Benesat guión uno conocido como satélite Simón Bolívar dejó de funcionar el 13 de marzo pasado. Hace poquito. Cuando después de realizar una serie de maniobras quedó fuera de órbita e inoperativo. Así lo informó el portal especializado en temas de la industria espacial y satelital Space News. O sea, nosotros nos enteramos por parte de otro portal web de que el satélite se echó a perder, no por el gobierno de Maduro. El sitio web agregó que desde hace diez días Benesat guión uno está atascado en una órbita elíptica sobre el arco geoestacionario, según se ha verificado en observaciones telescópicas de dos empresas estadounidenses que monitorean satélites. A ver, para mí que me digan que está en una órbita elíptica sobre el arco geoestacionario, eso es demasiada información que yo no conozco. Y dudo que, bueno, muchos de ustedes tampoco deben conocer porque esto es algo muy técnico. Pero el punto es que no está funcionando el satélite. No funciona, no está operativo. Debemos recordar que cuando fue lanzado este satélite la promesa, la gran promesa de Chávez en ese momento era que el satélite iba a mejorar las telecomunicaciones, que íbamos a poder tener mejor conexión en telefónica, mejor conexión de datos, mejor internet, mejor satélite y señal de televisoras satelitales. Y nada de eso mejoró. Realmente no mejoró. VeneSat-1 es el primer satélite artificial de Venezuela. Fue fabricado por la empresa china Great World Industry Corp y lanzado en el 2008. Desde el país asiático por la Administración Nacional China del espacio. La vida útil del aparato era de 15 años. A ver, veamos, 2008 a 2020 son 10, 12. ¿Y dónde están los otros 3 años? Según informó en aquel momento, el objetivo del satélite Simón Bolívar era el de cubrir las necesidades de Venezuela en cuanto a telecomunicaciones, específicamente internet, televisión, telefonía, telemedicina, entre otros. A ver, quien me está escuchando, quien me está viendo a esta hora desde Venezuela, realmente ese objetivo se cumplió. Las comunicaciones en Venezuela mejoraron. La conexión a internet mejoró. No. No mejoró. El satélite es administrado por la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ABAE, por sus siglas, organismo dependiente del Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela. Según el diario El Nacional, ABAE había informado a principios de 2020 que Venezuela y China estaban planteando el desarrollo de un nuevo satélite, VeneSat-2, para sustituir al VeneSat-1, el cual debió haber empezado a estar operativo o debió estar operativo hasta el 2024. Y no lo ha estado. ¿Qué sucede allí? No lo estuvo. Se echó a perder. ¿Por qué se echó a perder este satélite? Entonces, no estimaron. De acuerdo al diario, el venezolano, el 22 de marzo pasado, ABAE intentó localizar a VeneSat-1, pero no logró ubicarlo. Es que salió de órbita. Ya no se consigue tampoco. Otro portal también dice que Exoanalytic Solutions, con sede en California, que opera una red de telescopios de seguimiento de satélites y escombros, detectó un cambio significativo en órbita para el conocido satélite Simón Bolívar el 13 de marzo a las 3 y 15 de la mañana hora del este, cuando el satélite dejó su posición de 78 grados de longitud oeste sobre Venezuela. Así lo dijo Bill Terien, vicepresidente de ingeniería de Exoanalytic a Space News. Aproximadamente tres horas más tarde, el satélite llevó a cabo otra maniobra que lo envió cayendo hacia el oeste. Así lo dijo. El satélite Simón Bolívar mantiene un trabajo, mantiene un bajo riesgo de colisión. Cuando los satélites geoestacionarios viejos son retirados del servicio, se espera que los operadores que los manipulen o los manipulen en las llamadas órbitas de cemento, normalmente 300 o 500 kilómetros por encima de la banda geosincrónica. A tales actitudes o altitudes, los satélites muertos deben seguir orbitando durante miles de años sin poner en peligro los satélites activos. Un satélite que se echó a perder tan rápido. Al final los mismos venezolanos decimos que eso no funcionó. Las telecomunicaciones no funcionaron. No funcionan. Tú agarras un teléfono móvil, por ejemplo, y cubres o viajas desde Caracas al estado Táchira. Son 14 horas de carretera aproximadamente. De las 14 horas al menos 6 o 7 horas de carretera estás sin servicio, sin conexión celular. Después de salir de Caracas, después de palazar Valencia, son muy pocas las zonas en las que logras conectar o tener conexión a datos. Y de hecho en Venezuela la tecnología 4G o 4G LTE no se terminó de desarrollar. En Colombia, incluso hasta en Cúcuta, hay 4G LTE. En Cúcuta. No es por menospreciar a la ciudad. Simplemente que una ciudad fronteriza, al margen del país, tiene 4G LTE. En Venezuela no. El satélite no ayudó para nada. Las transmisiones televisivas siguen estando en formato estándar, 4 tercios también. Claro, el 4 tercios va en una configuración de la televisora. Pero igual no funcionó señores. Entonces lo que se hizo fue votar una cantidad impresionante de dinero. Pero eso fue una pérdida que además eso fue un mega escándalo para el gobierno de Chávez. Por la cantidad de dinero que se despilfarró en este satélite. Y además pretenden lanzar un VeneSat-2. Un segundo satélite. Allí lo que está haciendo China es beneficiándose del bolsillo del venezolano. ¿Qué dicho sea de paso está roto? Porque no hay plata. Venezuela no tiene dinero ahorita. O si lo tiene, lo tiene muy mal administrado. PDVSA reporta pérdidas, endeudamientos mundiales. No han ni siquiera mejorado las maquinarias de PDVSA, ni las maquinarias del sector eléctrico, ni del sector de agua, ni de salud. Nada. Y entonces... Y piensa en lanzar un segundo satélite. Claro, el gobierno todavía no ha dicho nada. Pero... Al final, o sea, a estas alturas en el 2020, ¿qué beneficio va a traer un satélite de esta envergadura para Venezuela? Nadie supo, nadie sabe para qué terminó funcionando este satélite. VeneSat-1. Imagínense, desde el 13 de marzo a las 3 y 15 de la mañana se perdió contacto con el satélite. No se supo qué le pasó, no se supo por qué salió de órbita, no se supo por qué se dañó, no se supo nada. Nada. Vuelvo y repito, y Venezuela no han hecho absolutamente nada. Un satélite que no es de Chávez, un satélite que no es de Maduro, un satélite que no es de los encargados del gabinete presidencial de Venezuela ahorita. Es un satélite que pertenece a los venezolanos. Así no haya el venezolano votado o no lo haya pedido, pero es del pueblo venezolano. Por lo menos el satélite que tiene DirecTV, valga la cuña, arriba en la órbita, sabemos que sirve para conectar los canales. Y sí funciona. Y sí funciona. Pero el VeneSat-1 no. Vamos a ver en qué termina esta historia. De momento, pues, me despido. Nosotros somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En Facebook y YouTube, nosotros somos Hechos Internacionales. Gracias.